En relación al caso del campo corto estrella de los reyes de Tampa Bay, Wander Franco, el dominicano pudiera hoy mismo conocer lo que va a ser su futuro, horas cruciales y definitivas en lo que puede ser el transcurso de lo que puede suceder en relación a las investigaciones y acusaciones que hay en relación a una supuesta relación con una menor de edad por parte de Wander Franco, el jugador dominicano de los reyes de Tampa Bay. Así que después de que la noticia se diera a conocer la semana pasada, Wander Franco estuvo iniciando un proceso conjuntamente con los reyes que lo colocó en una lista restringida. El anuncio en ese momento de los reyes fue que el campo corto no iba a hacer el viaje para hacer la gira por la costa oeste de los Estados Unidos para enfrentar a los gigantes en el inicio de la semana pasada y después a los Angels en el fin de semana y resulta que ya hoy lunes se acabó esa gira. Los reyes de Tampa Bay están de regreso a Tropicana Field para iniciar desde mañana serie en casa y se supone que ya hoy entonces tiene que haber una nueva noticia en relación con a lo que va a pasar con Wander Franco y esto tiene que ver con que hay muchas cosas que pueden pasar. Una, la primera es que continúe como parte de esta lista restringida y esto es un acuerdo en el que Franco llegó con el equipo de Tampa Bay y la otra que puede suceder es que las grandes ligas tomen una decisión al respecto y coloquen al jugador en una lista administrativa, que son dos cosas muy distintas. Esto es mediante ya los reglamentos que existen entre las grandes ligas y la asociación de peloteros. Así que la manera en la que ha ido evolucionando todo el caso relacionado con Wander Franco, esto es lo último. Es posible que los reyes y Franco acuerden extender su estadía en la lista restringida, pero también es posible que veamos que las grandes ligas se hagan cargo del caso y colocar a Franco en la lista administrativa hasta que se complete la investigación. Ya las grandes ligas anunciaron que están haciendo una investigación y por otra parte también hay una investigación dentro de la República Dominicana por una denuncia. Por el lado de las grandes ligas están investigando si las publicaciones en redes sociales que estarían involucrando supuestamente a Franco en una relación con una menor de edad son reales. Esa es la investigación que están haciendo las grandes ligas. En Dominicana hay otra investigación. Desde la Oficina General de la República Dominicana hay otras denuncias que son otro tipo de investigación que están haciendo. Por lo pronto, por lo pronto, MLB puede imponer una licencia administrativa sin la aprobación de Franco o del sindicato de jugadores por siete días. Por siete días. Incluso eso puede extenderse por siete días más. Así que más o menos así está el entorno de lo que puede estar decidiendose en las próximas horas, hoy lunes, con Wander Franco. Hay indicios de que ambas investigaciones están en curso y no hay decisiones firmes hasta ahora. Hay que estar claros en esto. Nada es definitivo, todo son investigaciones. Y por lo pronto, se pareciera que lo más lógico es que Franco permanezca inactivo, alejado del equipo y fuera de la vista del público como viene transcurriendo desde el pasado domingo. Se pudo conocer, según reportes de prensa, que se publicaron aquí en los Estados Unidos, que Franco ha contratado asesoría legal tanto en República Dominicana como que también contrató un abogado en los Estados Unidos. Hasta ahora el jugador, salvo una publicación que hizo en redes sociales que se puede apreciar aquí, ¿verdad? Ese live que hizo en Instagram es lo único que ha hecho de alguna manera Wander Franco en relación al caso. Lo único que mencionó allí es la gente no sabe qué hacer con su tiempo, no saben de lo que están hablando, es por eso que prefiero estar de mi lado y no involucrarme con nadie. Fue lo que dijo en ese live que ustedes están viendo allí Wander Franco, así que más o menos así está la situación con respecto al jugador dominicano en este punto, ¿verdad? Entonces, más o menos por allí estamos. Tampa Bay está de regreso a casa para jugar seis juegos esta semana. Primero tienen a los Rockies de Colorado como rivales y posteriormente el fin de semana estarán enfrentando a los Yankees. Así que Wander Franco podría estar conociendo su destino si podrá volver al campo este mismo lunes porque es probable incluso que Wander Franco pueda jugar el martes. Eso también es una realidad. Así que es lo que puede pasar como es posible que también acuerden Franco y los Reyes mantenerse en la lista restringida y así pues estar en pleno proceso de la investigación que hay con Wander Franco. Así que MLB, por cierto, esto es clave, tendría que probar una causa razonable para poder tener a Wander Franco en la lista con una licencia administrativa y poder colocarlo allí durante siete días. y esta tendría que ser aprobada por el sindicato de jugadores. Así que el sindicato de jugadores es clave en esto, en la defensa de su agremiado, que en este caso es Franco, de cualquier licencia administrativa después de dos semanas. La primera la tiene Melville la primera semana. Para los siguientes siete días tendría que haber una causa razonable y después de esas dos semanas sí ya tendría que ser aprobada por el sindicato de jugadores. Es más o menos lo que se estila que suceda en este tipo de casos y ya pasó en MLB con Trevor Bauer, quien estuvo con algunos problemas por agredir a una mujer o acusado de agredir a una mujer en el 2021 y luego fue suspendido por 194 juegos a pesar de que la justicia ordinaria lo declaró absuelto. Técnicamente es posible que Franco esté autorizado para jugar a partir de este martes. Pero hay reportes que consideran que esto es muy poco probable dadas las acusaciones. Recuerden, repetimos, que Franco fue acusado de una relación inapropiada con una menor de edad después de una serie de publicaciones en las redes sociales que se fueron publicadas hace una semana. También se está investigando por la parte de las autoridades de la República Dominicana que involucran al menos a dos menores de edad luego de que una joven presentara una denuncia contra Franco. Esto lo publicó el diario Libre en la República Dominicana. Ya repetíamos que Franco ha contratado asesoría legal tanto en República Dominicana como en los Estados Unidos. Así que hay que seguir con esta noticia. En cuanto a lo que tiene que ver con Wander Franco por lo pronto por lo pronto hay ya reportes y ha sido evidente que los Rays parecen dar como señales de distancia en relación con Wander Franco y eliminaron todos los aspectos destacados de él en sus anuncios de televisión y en las promociones de la cadena que transmite los Juegos de los Rays Valley Sports no aparecieron ya en los Juegos a partir del viernes esto lo reportó el diario Tampa Bay Times así que eso es lo que es noticia en relación a Wander Franco y a lo que está sucediendo en todo lo que tiene que ver con el jugador y la polémica que hay en torno a su caso y lo que de verdad se está convirtiendo quizás en una novela dentro del béisbol de las grandes ligas